Pues ya estamos otra vez aquí, vamos a recapitular. Hemos visto una primera parte en que ha aparecido un Sneak Afraga que se comía al mundo, que presionaba arriba, que le salía bien, que generaba cuantiosas ocasiones de gol, que se llegaba a dos palmos de la portería, básicamente conduciendo por banda izquierda y cediendo en último momento a banda derecha, pero que no conseguía transformar ningún gol. Parecía que no habían prisas porque San Cugat proponía muy poco en ataque, pero ha llegado una azul que lo ha cambiado todo, la ha transformado la dorsal número 8 Alba Ambrose y en este tramo final del primer acto hemos visto un partido absolutamente diferente. ¿Qué veremos ahora? ¿Quién sabe? Pero a los que nos gusta el hockey, esto, vamos a decirlo así, ya nos va bien, porque es sinónimo de espectáculo, de replantear las cosas, de proponer cosas nuevas. Y ya, mira, sí, son cosas nuevas que Ain Arche tira prácticamente desde la divisoria. Seguramente también habrá sido una indicación de Jordi Camp de Vila. El público que anima, que lo sabe, que tienen claro que el apoyo de la grada es importante para dar la vuelta a ese marcador, que a los locales les es adverso. Estamos con 1 a 0, pero mirando también al electrónico nos acordamos que las visitantes llevan ya siete faltas acumuladas por tres de Lesneca Fraga. Arche, con calma, hacia atrás, a Viñet, que se frena, que le devuelve la bola, Arche, a la banda izquierda, a la Capi. Pierde la bola en el sitio que puede haber sido peligroso, les nega Fraga, no ha sido así. Les da tiempo a posicionarse y a evitar que el Sancugat pueda montar ataque, que también lo pasaba en la primera parte, excepto al tramo final de la segunda y sin ser de una forma muy desmedida, cuando al Sancugat le toca proponer con las locales posicionadas en defensa, le cuesta muchísimo. Ahora es un caso que podemos ejemplificarlo, y ahora es cuando uno se come las palabras, pues no. El Fraga se posiciona bien, ahora vemos que no presionan las locales, no sé por qué no lo hacen, si les ha salido siempre muy bien. Han sufrido esa presión en toda la, prácticamente, totalidad de la primera parte, excepto en el tramo final, y ahora no presionan. En fin, quien presiona en la esquinita es el Sancugat, que le sale bien, que roba la bola, pero la recupera otra vez. Esmeca Fraga, que cae al suelo, y que suma una faltita, que protestan las locales. Tres ocho, ya para el Sancugat, que sabe que esto le puede pasar factura, y son de esas faltas que seguramente el entrenador estará pensando. No hacía falta, está bien presionar, pero en esta parte del campo, estando, no tanto por la décima, que seguramente llegará, sino para que no se llegue la vuelta, hasta, mira, veis justamente, el entrenador no le parece bien lo que ha visto, el entrenador visitante, Alberto Borregán, y sigue cuestionando esta falta. El tiempo corre en contra del Fraga, estamos a 22-26 para el final, pero somos muy pesados, muy pesaditos la gente que transmitimos al hockey. Vamos a decir esa frase que sabéis todos que vamos a decir, que esto es un mundo en este deporte. Viñet Flix, que bien lo hacía, dándose la vuelta, confiando que ya había la compañera, y poco le ha faltado con este factor sorpresa. La gladiadora la recupera, cae al suelo, es inmune, es lo que tiene que ser una auténtica guerrera, se levanta y vuelve a tareas defensivas. Unas tareas defensivas que complican la vida al Sancugat. Andrea Masons, que suma estos 10 segundos de pelota en el campo propio, que le hace perder la posesión y darle al Fraga la oportunidad de construir. Adriana Gutiérrez se la toma con calma y cederá a Viñet Flix para que saque, se la devuelve Adriana. A la izquierda siempre tenemos a Joan Achigota, ahora en la divisoria Adriana Gutiérrez. No vemos, eso sí, vamos a decirlo, a un Fraga que seguramente le falta un punto incisivo. Las vemos muy estáticas y seguramente esto les complicará la vida para tratar de marcar el gol. Evidentemente siempre puede llegar, pero atención, atención, que la ha vuelto a tener sin proponer casi nada. El Sancugat decía que seguramente al Fraga le toca no solo por ir detrás del marcador, sino también por el número de faltas y por estar tan encerradas las chicas visitantes de ser más intusivas, tratar de buscar más el uno contra uno, porque esto seguramente podrá nerviosas a las visitantes. Este modo en el estático les facilita la tarea, hace que corra el tiempo y que estas faltas que se tienen que acumular seguramente cuesten más de que lleguen. En fin. Lo prueba Viñet, se lamenta, porque no ha ido entre los tres palos esa bola. Y Alba a su compañera, que avanza viendo cómo ahora teníamos un Sneka un poquito más arriba. Viñet, se recupera fácil, se frena, se lamenta Inarche que se pensaba que recibiría el pase de su compañera, no ha sido así, pierde en ataque Sneka a Fraga, pero no puede montar la contra, de hecho, problemas para salir, problemas para salir, lo sabe el Sneka, que aprieta delante la gladiadora, Joana Chicota, que sigue insistentemente acosando a la rival y consigue quitar la bola, pero esta ha terminado en un mal sitio, que es delante de Ana Ferré. No ha podido materializar la jugada la chica de Chancubat. Y otra vez, prueba con esta diagonal, que también es marca de la casa de Sneka Fraga, que miraba a la campeonésima del mundo de Adriana Gutiérrez a la capitana, que se abre en banda izquierda. Joana Chicota no la mira, hace la guerra por su cuenta, en banda derecha, baja la bola. Julia Valdric no tiene excesivo trabajo bajo palos, pero de momento siendo sólida y permitiendo que las locales no hayan todavía estrenado su casillero de goles. Lo prueba ahora de revertir y poco le ha faltado a Ayn Arche de recoger el pase de Chicota. Poco le ha faltado. Y de momento entiendo que las chicas de Jordi Capdevila se lo tomen con relativa calma, porque están generando, pero seguramente si no llega el gol prontito, pues empezarán a ver las urgencias. De momento no lo están, porque la verdad es que el Sneka está bien en pista y quien lo pasa un pelín peor es el Sancugat. Pero claro, el tiempo juega a su favor. Lo normal, por cierto, sería que intentaran posiciones largas, pero en ataque, y lo decíamos antes, lo hemos visto en otros partidos, si bien más lejos este mismo jueves contra el Vilasana, generar, crear, proponer en ataque, le cuesta al Sancugat y es una de esas tareas pendientes que tienen las vallesanas. Claro, y esto hace que rápidamente pierdan la pelota, que se vaya para los contingentes y que toque hacer esto que no gusta y que siempre genera peligro, que es defender. Y una vez más, Fraga lo que propone es internada, bola centrada a escasos metro y medio de la portería visitante. Y atención que hay la novena. En nada veremos cómo seguramente, porque la especialista es ella, mi Netflix, tratará de hacer buena su estadística de 100% de directos transformados. De momento, esto será después, ahora lo que toca es ver cómo ataca este Fraga con Agri Gutiérrez en parte izquierda, que caracolea por detrás de la portería, que la pueden recoger, y ha ido la pelota al palo, se la meta mi Netflix, porque muchos cantábamos ya el gol. Y cómo hubiera cambiado la cosa, si con nueve faltas empata el Fraga, ya sería otro partido. Mi Netflix, que no será por vencida, que sigue, que sigue buscando y generando. Se han venido tiempo muerto las visitantes. Y es que esto es porque cuando ven que las cosas no funcionan, dicen, paramos el juego, que ahora no nos conviene este ritmo, que todo podría haber cambiado en un solo instante, con un gol y la novena, el pivote rojo ya encendido. Las cosas se ven diferentes. Así lo entiende, así lo entiende Alberto Borregán. Tiempo muerto. Vamos a escuchar qué dice el técnico visitante. Calma, calma. Ahora bien, estás abierto, ¿vale? Aquí tienes que aparecer tú. Pam. Y la tienes que saber aguantar, ¿vale? Y ahora que esta última, que el gusto brima y el gusto brima. Lo que no puede ser es lo que he comentado antes, que la viñeta esta venga por aquí, se meta, se meta, se meta, se meta, y tenga esto. Se la para. La décima, la décima, ¿vale? En ataque, más posesión, más posesión. Que necesitan que abrir, abrid más la pista a vosotros. Que nos pitan cinco segundos, que nos piten. Lo que no puede ser es que vayamos por aquí y nos coja la pelota y nos coja un dos contra uno. Yo me abro. Y aquí, la Ana, que se espabile, ¿vale? La tiramos y la tienes que saber parar, proteger, volver a sacar, porque si la vuelves a sacar es donde tenemos el beneficio, ¿vale? Pero abrir más la pista, tranquila, y en defensa. Más actitud, ¿vale? No nos aculemos tanto, que vengan por aquí y nos disparen o nos senten y la cuelguen, ¿vale? Más actitud, ¿vale? Bueno, ahora sí que la podemos decir que la hemos acertado, porque Borrea lo que decía es posesiones largas chicas. Claro, si no son posesiones largas y no se materializa, esto no lo he dicho, pero es una evidencia, significa que le damos a Fraga para que proponga. Hay que saber mantener la bola, ha dicho, para arriba la abrimos y a la compañera se tiene que espabilar, uno, a estar abierta, dos, saberla recibir, llegue como llegue, y saberla mantener. Y es que, claro, estos son segundos que son oro para las locales, que conseguir tres puntitos sería una auténtica hazaña que les permitiría seguramente escalar posiciones. Ahora mismo, sin mirar los resultados, ahora hablaré del resto de equipos, significaría que, por ejemplo, pasarían a la igualada en función del que ha hecho. Si se encuentran solo a un punto de diferencia, esta victoria sería para ellas importantísima. Fraga, que mete la directa, Ayn Arche, para Joan Echincota, tira muy bien, pero no entra a la bola. No sé si es que ha parado Julio Valdric, pero en cualquier caso, una más que no entra, una más que Bourbonne, que seca Fraga. Y a todo esto que el tiempo sigue ocurriendo, estamos a 17.15, falta muchísimo, pero evidentemente las urgencias se empiezan a notar. Pierde en defensa, recontra, atención que son dos contra uno, atención que la ha vuelto a tenerla, tiene otra oportunidad para Santugán, Ana Ferré, Ana Ferré, poco se habla de ella. ¿Cuántos puntos da este equipo? Porque imaginaros ahora un 0-2. Ana Ferré, que no falla nunca, seguro de vida, contratarlo. Ahí Bulling. No consigue llevársela a Ayn Arche. Veremos si ahora hacen caso las chicas a Alberto Bourregán. Y tiene esas posiciones largas. Si se espabilan, como decía el míster, batallando ahí arriba, como sea, para aguantar. Pues no ha sido posición larga, pero seguramente Bourregán estará contento, porque ha sido una muy buena jugada, muy vertical, que llevaba muchísimo peligro. Quien trata de generarlo, este peligro, es Joana Chicota, en su preferida banda izquierda, no puede hacerlo, se va para atrás, para Ayn Arche. Pierden bola, no tienen prisa, ahora sí que se huele, eso que pedía de la posesión, ahora es cuando hacen caso al entrenador. Se buscan, se miran, se abren. Mira, y justamente, si no hubiéramos escuchado al entrenador, alguien pensaría que lo ha hecho mal Laia Paredes. Pero Laia Paredes ha hecho lo que tenía que hacer, que es confiar en las estructuras del entrenador y pensar que su compañera ahí estaría batallando como fuera por esa bola. Por tanto, desde aquí nosotros aplaudimos las chicas que escuchan y bien al entrenador. Se van, precisamente, se va la capitana y también se va Ana Martín y entra... No puedo ver desde aquí quién ha entrado, ahora rápidamente os lo diremos. Tenemos a Alba Ambrós quien recibe banda Caracolaya por detrás de la portería. No le ha sido posible, no le ha sido posible. Ah, es Laura Porta que no lo habíamos visto todavía en pista, ex Vilasana. También aquí tiene compañeras que se cruzó en este club como Viñet Flix y Regina coincidieron, si no me equivoco, en el club del Plac d'Urgell en el que desde la última jornada, desde hace cuatro días, es el líder en solitario porque Vilasana no volvió a fallar precisamente contra San Juan, lo explicábamos, 2 a 5 en su pista pero quien falló y lo decimos entre comillas, fue Telecable que empató a, fue, perdón, fue Palau de Plegamans quien era co-líder hasta el momento quien empató contra Telecable que podríamos decir que así un poquito es el monstruo negro de esta temporada de Palau porque también fue el equipo, el conjunto con el que perdió la final de la Supercopa. Un empate a cuatro, seguramente los dos entrenadores lo dieron por bueno porque evidentemente se trata de los mejores equipos con permiso del Vilasana de esta Ocliga y por tanto era un resultado que se podía dar pero que hace que Vilasana sea actualmente el líder de la competición y Fraga que sigue ahí en la parte alta cuarto antes de empezar esta jornada veremos si termina con este resultado si puede mantener esta cuarta posición porque el Mañeu creo que ganaba o sea que ahí con puntitos y después de perder en este último partido a la pista del Liceo perder dos veces en la parte alta se paga de forma muy cara falta mucho para saber si esto pasará y es que quedan catorce minutos nueve faltas este pivote rojo que lleva mucho rato encendido y que si desaprovechara también la Fraga seguramente sería un golpe moral porque seguramente son de estos partidos en que uno apuesta que le tiene que seguir bien esta pena esta pena máxima como se dice en el fútbol Adriana Gutiérrez abre pista hacia el otro lado para ver si obliga también a abrirse a las visitantes no sé si pierde la bola San Cugat aprieta un poquito más ahora en defensa el Fraga no le ha salido bien y como no le ha salido bien le ha permitido patinar a la jugadora visitante y tenía seguramente oportunidad de hacer algo un poquito mejor Alba Ambrose y esto seguramente se acentuará porque le tocará arriesgar un poquito más a Esneka Fraga antes le salía bien ahora vemos que no hace nada dos contra uno atención que la tiene creo que ahí creo que ahí tenía que haber sido un poquito más egoísta quien tenía ahora la bola tenía que haber levantado un poquito más la cabeza Alba Amoros porque tenía opción de marcar su segundo golito y vemos tiempo muerto que pide Jordi Camdebrilla el entrenador del Fraga seguramente le dirá chicas que vamos bien pero que ahora nos la tenemos que jugar que aunque vayamos bien el tiempo ya hace que apremie que abramos nuestro casillero de los goles porque en las quinielas pocos habrán dicho que San Cugat asaltara el pabellón del Sotet en Fraga y de momento está siendo así y no será por ocasiones de Fraga banda izquierda tira fuerte Jimena Ortiz pero se topa con una jugadora visitante atención que la puede tener que bien se la ha levantado que bien ha finalizado esta jugada Chil Jimeno no lo ha podido ver bien diría que era ella ya me disculparéis diría que era ella Adriana Gutiérrez 12 para el final presiona arriba San Cugat está viendo que le funciona esto que sufren menos en defensa que no encerradas como pasaron en el primer tramo del partido atrás y de hecho las vemos mucho más peleadoras vamos a decirlo así en defensa lo pedía su entrenador y la verdad es que está dando sus fritos que bien la jugada de Chil Jimeno otra vez que pólvora tiene esta chica delante 60 añitos descarada en esta propuesta ofensiva y seguramente tendrá más porque ahí tiene que tirar la izquierdiña se le llaman las compañeras pocas porteras le dan con el stick izquierdo como es el caso de la guardarredes de Lesneca Fraga procedente del baño oh pelota pelota al travesaño atención que el San Cugat ahora tiene muchas más ocasiones que Fraga dos contra dos otra vez Laura Porta ahí Laura no ha estado bien ahí Laura Porta no ha estado bien sí que es cierto que bien cerrado muy bien las locales mantenido que la puede tener Piñet Piñet y ahora sí la décima y podía haber sido azul podía haber sido azul llega el tiempo muerto y vamos a escuchar a Jordi Capdevila que supongo que estará más tranquilo a ver que llega ya ese lanzamiento ey necesito que usen la puta cabeza que vais como locas que cojones le hacemos queda un mundo macho que estáis haciendo arriba abajo arriba abajo arriba abajo hostia puta estamos subiendo muy rápido estamos bajando andando yo no os digo que no salgáis de la transición no os lo estoy diciendo esto hay que salir de la transición pero cuando perdemos bola hay que hacer un esfuercito y fijar las marquitas no mirar a ver que están haciendo hay que fijar las marquitas porque nos están sacando cabe la puta abuela con la continuación aquí no tenemos que robar todas las situaciones aquí si robamos aquí y traemos transición ya la tenemos ya la tenemos por lo tanto tranquilas usar la cabeza nos queda mucho tiempo tranquilas metemos ahora la directa metemos ahora la directa vale y a partir de aquí calma os ordenáis tomáis paciencia vamos a ajustar las situaciones de ocho si podemos bajemos estas bolas con estos cortes sacamos bola mirar en vez de mirar siempre el tiro mirar la entrada por la valla por favor y aquí finalizaremos vale venga va vamos a ver que la metes bueno pues de tranquilito nada habrá que lavarle con jabón la lengua Jordi Cap de Vila pero tiene toda la razón del mundo de hecho les está diciendo a sus chicas tranquilas queda un mundo lo que siempre decimos y más será Adriana Gutiérrez yo hubiera hecho que iba a Flix pues es Adriana Gutiérrez quien tratará de transformar esta importantísima directa que ha tirado dos esta temporada y en un momento no ha transformado ninguna vamos a ver si rompe la estadística que la rompa y la rompe la rompe en un momento importante la rompe cuando más lo necesitaba su equipo la capitana la veterana la experiencia de Adriana Gutiérrez dice dejádmela a mí que toca marcar que he vivido grandes momentos del hockey y sé aguantar la presión porque la ha metido por un temple que es digna de una campeonísima y ahora escuchamos os lo voy a poner fraga fraga y este fraga fraga casi se ha quedado en un jarro de agua fría porque que poco le ha faltado que poco le ha faltado al Solideus al Cugat para marcar que poquito le ha faltado 10 minutos al fraga que está crecido veremos como le afecta anímicamente esto al San Cugat pero de momento vemos que sigue teniendo esta verticalidad que no había tenido en gran parte del partido de hecho la vemos en las dos partes ahora se frena un poquito supongo también atendiendo a lo que decía Jordi Cantevilla en Netflix se abrirá hacia quien ha marcado ese golito a la Capi que ha puesto el empate al Luminoso ahora los dos equipos están a cinco faltas para que haya otro directo cinco lleva Esneca diez lleva San Cugat con cinco minutos veremos si termina pasando pero seguramente las urgencias harán que suba este cómputo de faltas pero me temo yo que no será tiempo suficiente para que se lleguen a materializar en una directa patina en vertical Adriana Gutiérrez que se la daba a Inarche justo cuando se giraba tenía la rival miraba como se posicionaba y le había pasado la bola y Arche que la ha visto le toca proponer a San Cugat no sé si eso de las posiciones largas con un empate al marcador sigue siendo vigente las instrucciones que decía el entrenador pero seguramente San Cugat firmaría un empate antes de coger los coches y cruzar medio país para llegar hasta aquí a Fraga Chicota que bien conduce que bien la mueve Ar Gutiérrez Arche Flix hacen caso a su entrenador no se precipitan por hablar aparece Arche y su tiro lejano siempre peligroso y que también siempre aparece para hacer lo contrario del peligro que es con el paz que es la guardamita de Ana Ferrer que si bien es cierto que no era excesivamente complicado también lo es que si lo fuera seguramente hubiera pasado lo mismo se para todo también el público todos cogen aliento porque saben lo que se viene que es un tramo final de partido de infarto estamos en 7.40 Arche vuelve a probar lo mismo de antes lanzamiento lejano y como ha dicho el entrenador vale la podemos perder podemos ser verticales pero por chicas a patinar y a defender y eso están haciendo el club patín Sneka Fraga que seguramente quiere llevarse los tres puntos que seguramente sabe que sería lo más justo por todo lo que han generado pero que también seguramente sabe que no les está le está costando mucho finalizar las jugadas que le está costando más llegar a medida que avanza el partido y que por tanto no será esta una misión fácil pero lo intentarán seguro sin contar Gutiérrez Gutiérrez miraba de si hacía la guerra por su cuenta pero era demasiado complicado llenísimas dejadme decir no lo veis vosotros en la transmis las gradas de este pabellón del Sodet nos encanta decir esto nos encanta ver que esta droga del hockey se expande también por tierras aragonesas ahora siete minutitos que no paramos de mirar el tiempo ay, ay, ay perder ahí bien, bien bien tres apallá tres apallá con su envergadura poniendo las cosas complicadas a las tareas defensivas del San Cugat bien, bien, bien bien, bien ahí le he hecho la pantalla tres apallá la ha visto muy bien chicota que ha hecho muy bien en tirar no ha ido a porcería pero viene ahí la pista de la jugadora en saber ver esa pantalla y saber tratar de estas jugadas son peligrosas no ha pasado nada pero esa bola que cae por ahí medio muerta que cualquier stick puede hacer que sea un gol pero no ha pasado por eso se ha hecho el silencio y ahora se vuelve a hacer el ruido porque todo el mundo anima también la gente de San Cugat que ha venido también un grupito interesante de personas también es una afición de la que merece la pena hablar y aplaudir son de las bonitas que tenemos en el mundo del hockey y también tenemos aquí una buena representación atención banda izquierda si vean a Chicota la han visto hay otra vez Chicota hoy las definiciones de esta agledora no están siendo esas que normalmente tiene para allá le vuelve a dar a Chicota en su preferida banda izquierda Gutiérrez que se va a la banda de Chicota a la izquierda que vuelve a hacer también una cosa que hace muchas veces que es pasar por detrás de la portería su excursión al ver que ahí no hay nada ahí Chicota ha tirado muy lejos muy lejos Chicota ay que cada vez que miro el tiempo la cosa va más rápido estamos a 5'20 a 5'20 no se mueve el casillo de faltas ya podemos descartar que alguien vaya a tener una directa por este motivo que no hay alguna por las urgencias de una defensa de una contra con una azul pero no será por acumulación de faltas 5 minutitos avanza por el centro por el eje Joana Chicota que se va para atrás para Vignet Flix pide tiempo muerto el entrenador visitante que seguramente si en algún momento del partido hay que pulir cosas es en este pues vamos a escuchar que les dice a sus chicas el entrenador Alberto Borregan porque no pueden cometer un error no vayamos nosotras que vengan ellas tener la pelota más tiempo a que tengo que pegar yo a este disparo que hago tonto ahora tranquilas what pam salgo pam salgo son ellas las que ahora tienen claro han empatado el partido que van a hacer lo que no van a hacer es que van a la nave para que nos metamos y volvamos a poner 2-1 ellas en empate ya te digo yo que les va bien lo que no tenemos que cometer el error nosotras ahora vale o sea calma no quiere decir que no vayamos a portería tiene que ser cuando toca no a la primera de cambio que llevamos 15 segundos nos fijamos bien y nos cogen esta puta contra otra vez vale hay que bajar cagando hostias vale delante de los disparos como están haciendo hasta ahora y las colgaditas y ya cogeremos la contra ¿de acuerdo? pero tenéis más buen ataque si lo vais a ver estarán ahora por aquí ya no suben aquí ¿por qué? porque si subáis y clavamos el 2-1 no tienen margen de mejora ¿vale? en defensa tenemos 10 faltas podemos hacer ahora o sea si me van a mear por aquí falta tomad por culo vale es a rascar ¿eh? vale va va venga bueno ese mismo jabón que le damos a a Shorty Cup de Vila se lo vamos a dar a Alberto Borra evidentemente tenemos broma que esto no deja de ser un síntoma de que hay nervios y esto traducido a los espectadores a los que nos gusta el hockey es sinónimo de emoción pero lo ha dicho muy bien el míster que vengan ellas chicas nosotras nos ponemos atrás hacemos nuestro partido si hace falta hacer valga la redundancia falta lo hacemos porque sabe que no van a hacer 5 en un minuto ahora le ha faltado decir eso de cuidadín que no sea muy fuerte que no nos casquen un azul que eso sería un drama cuando faltan 4-20 para el final realmente estamos en un momento que puede pasar de todo puede ganar cualquier equipo o puede pasar que esto termine en tablas cuál es vuestra apuesta yo no me mojo porque creo que todo es posible y es que esto es hockey flicks una de las grandes de este es mega fraga uno de los nervios la valdufa la valdufa peonza en castellano y en fragatín trompichó y es que no para de dar vueltas y cuando está más nervioso como ahora que quiere ganar este partido pues mira todavía se da más vueltas justamente todavía la vemos más inquieta y nos gusta un flicks inquieta nos gusta el nervio de esta jugadora también nos gusta el temple de Payá que defendía frenando la propuesta del San Cugat que supongo que tratará de hacer bueno no lo hace muchas veces pero lo lógico sería que hiciera una posición larga porque insistimos el empate es un muy buen resultado para el San Cugat a correr a patinar tres contra dos no ha podido encontrar compañera no ha podido asociarse una gana chiquita queda tres minutos para el final tanto ella como el resto de las jugadoras ven que esto huele a empate pero esto es hockey siempre que decimos alguna barbaridad así decimos esto es hockey porque puede ser que haya hasta tres goles esto es hockey la peonza que trata se da vuelta sobre sí misma trata de meterle una marcha más a este juego porque le conviene al Fraga un poco más de agresividad para tratar de desestabilizar esa defensa San Cugatense pero no hay manera lo prueba Alba Ambrós lucha la bola H el Jimeno no se sale con la suya y eso hace que otra vez sea Chicota quien lo pruebe alta cuántas veces habrá tirado Chicota pero muy bien que siga probándolo muy bien que siga intentándolo porque si lo prueba y no le sale no hagamos esta lectura sino hagamos justo lo contrario que es que sabe moverse que sabe desmarcarse que sabe generar la ocasión y si no entra la pelotita finalmente entrará por tanto bien Joana Chicota vamos a ello banda izquierda ves por decir bien justamente mal control de Joana Chicota San Cugat que ven como la presión en arriba que no le dejarán salir que estos 15 segundos van a pasar volando toca tirarla larga pero mira las instrucciones del entrenador que han dicho chica tírala para arriba una banda y la jugadora que esté delante le tocará batallar y conseguirla y hacerse con ella lo han hecho ha funcionado cuentísima atrás un minuto y escasos segundos ahora o nunca el público lo sabe y chilla Fraga Fraga San Cugat que lo tendrá difícil para avanzar porque Fraga quiere la victoria y presiona tantas da presión que genera falta genera falta Einar Che genera falta Einar Che se nos ha habido un momento la señal de nuestro micrófono pero ha vuelto rápidamente ¿os imagináis no narrar este último minuto? Atención que puede pasar de todo San Cugat que tratará de hacer que se consuman el máximo de segundos cosa que trata de impedir y lo consigue Fraga que sale como una bala 36 segundos y estos de los momentos más bonitos del hockey 30 segundos no hay cambio de porteras lo prueba atención penalti penalti no falta está diciendo Adriana Gutiérrez que es dentro están diciendo las jugadoras a mí me lo había parecido porque ha habido a ver vamos a decirlo así dos o tres contactos y parecía que el bueno el que ha hecho al colegiado de este partido a Guimte y sido Pitar que hubiera sido en el último toque que estaba dentro del área esto es nuestra percepción en fin una jugada que tendremos que revisar 24 segundos San Cugat que hará conservador o conservar conservar los segundos 13 segundos sí parece que no se la va a jugar 8 segundos 7 evidentemente ahora se tirarán lo prueba Sneka Sneka ya no tendrá oportunidad porque faltan 2 1 y San Cugat da por bueno este empate y es que no es para menos porque antes del inicio de esta jornada el San Cugat era tercero cuarto por la cola era el ondécimo en la general de 14 equipos y el Fraga cuarto por tanto asaltan la pista de un equipo de la parte alta y ya os decía yo al inicio de la transmis cuidado con este Fraga hay cuidado con este San Cugat que parece que no esté que a veces se las ve flojitas pero cuando dan guerras guerras lo hacen muy bien recordemos también que fue el equipo que le robó un punto al Palau de Plegamans Palau solo ha empatado dos partidos esta jornada contra el grandísimo Telecable y los otros puntos que se han dejado eran contra San Cugat 3 a 3 y podían haber ganado incluso las chicas de San Cugat por tanto San Cugat ha hecho su partido Fraga ha estado muy bien en muchos tramos del partido pero finalmente no ha tenido no ha tenido premio para no poder transformar muchas de las jugadas tablas empate 1 a 1 goles que ha marcado primero Alba Ambrós en un azul a raíz de un azul cuando Perro estaba pasando el equipo visitante que ha cambiado no solo el marcador sino también la tónica general del partido ha podido poner remedio la gran capitana campeonésima del mundo Adriana Gutiérrez transformando también una directa en este caso de la décima falta pues esto ha sido todo chicos y chicas nos vemos en la siguiente transmis que hacemos conjuntamente para Oc Liga TV y Digital Fraga Televisión que en el caso del pabellón del Sotet aquí será el día 17 de diciembre cuando perdón 17 de diciembre no el 7 ya de enero día siguiente de Reyes os vais a acordar cuando recibiéramos a un Mataró que es uno de los equipos que ha dado la sorpresa en este en esta temporada se le daba pocas opciones a este equipo que bajaba finalmente subía a los despachos esto de la última hora se le iban jugadoras muy importantes pero empezaba muy bien la competición todo que a los tramos medios de esta de estas jornadas ha vuelto a la parte que más se le esperaba que las veríamos pero por tanto también un poco como San Cugate un equipo del que no te puedes fiar lo explicaremos insistimos el 7 de enero ha sido un placer hasta pronto